Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el Sevilla Fútbol Club y el Galatasaray turco negocian el traspaso del defensor brasileño Marcos Donasimiento Teixeira, más conocido como Marcao, que ya ha alcanzado un acuerdo con el club andaluz para firmar un contrato, ojo, por cinco temporadas, según han informado a EFE fuentes cercanas a la operación. Y de lo de Marcao y el Sevilla Fútbol Club vamos a hablar durante los próximos minutos. ¿Va a fichar esta semana el central brasileño por el equipo de Jules Lopetegui? Pues bueno, quédate, pero eso sí, antes te pido que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y que sepas que haciéndolo a mí me ayudas un montón. Pues bueno, los dirigentes sevillistas y estambulíes esperan cerrar en los próximos días la operación, en torno a los 10 millones de euros, por lo que Marcao todo indica que será el primer refuerzo estival del plantel que dirige Jules Lopetegui, en el que suplirá a su compatriota Diego Carlos Santos traspasado, como bien sabéis, a la Aston Villa inglés. Marcao es un central zurdo que acaba de cumplir 26 años, por tanto, muy buena noticia que el contrato sea por cinco temporadas porque el Sevilla Fútbol Club podrá disfrutar de su mejor fútbol. Es un jugador formado en el Atlético Paranaense de su país, donde dio el salto a Europa en 2017 para jugar en dos clubes portugueses, el Río Abe y el Chávez, que lo traspasó en el mercado invernal de 2019 al Galatasaray, a cambio de 4 millones de euros, que desde el Chávez se venda un jugador por 4 millones de euros al Galatasaray, eso indica que realmente ya despuntaba muchísimo. De hecho, desde su llegada a Turquía, el futbolista brasileño ha disputado 141 partidos oficiales y se ha proclamado campeón de una liga, una copa y una supercopa de aquel país. Así que, un jugador destacadísimo en el Galatasaray. De hecho, en algún momento del vídeo te aparecerá una tarjetita por aquí en la cual hablo, profundizo, sobre la posible incorporación de Marcao por el Sevilla Fútbol Club, que ya no es solo posible, sino que es probable porque se le espera en Sevilla los próximos días para poder cerrar ese traspaso. Ahora que ya estaremos a 1 de julio, el Sevilla Fútbol Club ya podrá cuadrar de la mejor manera posible sus cuentas y tendrá ya cash para poder pagar traspasos como el de Marcao. Ya habrá recaudado definitivamente, formalmente, los más de 35 millones de euros por el traspaso de Diego Carlos. Se espera también que se venda a Jules Koundé pronto. Monchi, de hecho, lo necesita pronto para poder, de este modo, desligar algunos de los fichajes que tiene ya avanzados, que tiene ya apalabrados. Uno de ellos es el de Marcao. No parece que vaya a tardar en hacerse oficial y, evidentemente, aquí lo seguiremos. Para mí, un central muy interesante para el Sevilla Fútbol Club. Ya digo, a ver, viene de una liga exótica, viene de la liga turca, tendría que adaptarse al fútbol español. No sabemos si su proceso de adaptación será tan rápido como el de Koundé o, sobre todo, el de Diego Carlos. Por tanto, creo que es una operación muy interesante. Es un fichaje muy interesante, pero, evidentemente, habrá que darle tiempo y tendrán que llegar otros jugadores, sobre todo en la parcela defensiva, porque no se va un jugador importante, sino que se va en dos. Se va una de las mejores duplas de centrales de los últimos años en Europa. Así que, Marcao, incorporación interesante, pero tienen que venir, desde mi punto de vista, dos centrales más. Y muy interesante, por cierto, el hecho de que sea zurdo, porque poder ocupar esa posición de central zurdo junto a Karim Rekic faltarían dos diestros, lo cual, evidentemente, es más fácil de encontrar. Así que, bien por Monchi, lo dicho, fichaje interesante, pero con cautela. Esta sería mi conclusión. Y ahora, ya para terminar, te pido que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y, como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.